que vamos a comenzar y vamos a ver si esto está grabando hoy después de mucho tiempo voy a hacer un live y en esta ocasión vamos a hablar de katsuya tareda y mientras recorremos el trabajo de tareda les voy a contar cómo es que yo me aproximé a su trabajo en un momento más vamos a ver su biografía y un poco de las cosas que él hace pero principalmente nos vamos a enfocar en su trabajo como pueden ver el tipo está lleno de detalles bueno para los que me siguen en el canal saben que me gusta mucho el dibujo y los sketches y los procesos que siguen estos a cómo dibujar y entre todo eso tengo una fascinación muy grande por los sketchbooks el dibujo de la figura y por las historias y cómo comenzó esto bueno allá por los años ochentas pues no teníamos internet y era muy difícil que tú puedas influenciarte de artistas conocer que se estaba haciendo en europa o en o en asia en japón específicamente con con teresa y nuestro lugar que éramos un grupo de amigos nuestro lugar de de research y de research y de búsqueda pues era los lugares de revistas en este caso había un lugar de revistas no muy cerca de mi casa pero me quedaba cerca que era un kiosco de revistas que se ubicaba dentro de un centro comercial en este lugar había revistas de todo el mundo o sea no me puedo quejar porque este lugar traía revistas de todo el mundo y entre las revistas de trash de patinetas de surf diseñadas por grandes grandes maestros del diseño como april wyman todos los diseñadores increíbles de los años ochentas también llegaban dos revistas una que era una revista americana que es una revista americana que es el heavy metal y la otra que era la versión europea del heavy metal que se llama metalhorland estas dos revistas me influenciaron grandemente como yo veía el dibujo y como y como lo entendí para luego yo adaptar estas formas de dibujar en mi trabajo y aquí viendo el trabajo de tereda me recuerdo mucho cómo fue fueron esos días bueno no sólo fue katsuya el uno de los tipos que me influyó hubo varios otomo pero sobre todo 2 3 3 euros 2 europeos y un argentino el primero yo creo que básicamente fue porque vi un un cómic que se había hecho de él de la película de él y en el octavo pasajero que es que es que han llegado a los medios como pueden ver aquí su trabajo excepcional lleno de detalles simple pero complicado y me encantaba y me encantaba me encantaba su trabajo el otro es a enki vilal enki es otro maestro del dibujo y de la técnica mixta un tipo que como podrán ver aquí influenció para la película esta de influencia muchas películas no me quiero meter mucho en detalles ahorita porque no es de quien quiero quiero hacer un vídeo especial de él pero si ustedes pueden ver la manera en que dibuja la tiene clara con la perspectiva la tiene clara con la perspectiva y hay vídeos de él dibujando de esta manera Entonces Enki, Moebius y un argentino que es magnífico y todos ellos publicaban en el en la revista heavy metal y el metal plan y ver y ver esos esos es la forma en la que dibujaban me me alucinaba el nivel de detalle que manejaban y las historias que navegaban yo creo que este debe ser si del metabarón digamos que estos 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 personajes me alucinaban mucho su forma de dibujar el detalle y se parecían mucho los dibujos entre uno y otro no sé si es que era el estilo en los ochentas pero yo creo que perdura pero entre todos estos estaba Tareda y su estilo bien particular como ya pudimos ver aquí. Vamos a echar un ojo rápido a su a su instagram y aquí podemos ver su trabajo más reciente en digital. Tareda es es uno de esos personajes que lo que le pongas hace él puede ser digital puede ser como ya vieron acuarelas puede pintar en un en un libro de notas en una servilleta y ha sido influencia de muchos de muchos de muchos artistas pero sobre todo de el coreano este Jungi es buenísimo el tipo pero el papá de él es Tereda entonces quiero que vean su trabajo como es de limpio como es de el tipo dibuja diario tiene sus disciplinas de hacer sus chicas que le salen muy bien pero según leí el tipo igual le ponen la misma pasión a dibujar a una chica que a dibujar un carácter a su uno de sus de sus personajes más este más famosos ese el rey monkey el rey mono pero de ahí en estados unidos es muy conocido por The Last Vampire ha dibujado para Marvel The Iron Man ha dibujado para Dark Horse Hellboy y ha hecho contribuciones para Nintendo Power para los juegos como Dragon Warrior o la leyenda de Zelda y tiene 56 o 58 no pero sí sí como 58 años es japonés él inicialmente estudió diseño gráfico después creo que lo cambió por diseño industrial pero hoy en día se dedica a al diseño de caracteres y de cómics ha trabajado en no me acuerdo esta compañía de juegos déjenme recordar cómo se llama bueno es una compañía donde donde él trabaja y se encarga del diseño de los de los caracteres que salen en los juegos ha publicado una cantidad de de dibujos ha trabajado para películas como Godzilla como la que ustedes quieran y él fue una de mis grandes influencias cuando yo empecé en esta cosa de interesarme por él por los por el cómic porque en realidad a mí los cómics no era una cosa que me me gustaba mucho la caricatura la caricatura política pero pero así que yo me compraron cómic no hasta que conocí el metal y el heavy metal y por ahí debo de tener mis mis revistas en casa de mis padres bueno aquí lo que vamos a ver soy muy fanático de de Tereda muy muy fan tiene un sin fin de libros y me estaba recordando que cuando los estaba poniendo aquí para en este dragón me encanta su trazo pero ya veremos todo esto en detalle ah les voy a enseñar cuatro libros y el último que fue un regalo que me hicieron que es muy 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 bueno es un libro de sketches déjenme cambiarme de página y vamos a ver a continuación eh tengo cuatro libros de él se los voy a presentar y nos vamos a enfocar en uno este este creo que yo creo que fue el primero que compré de él en esta cajita y este es este libro si es bien japonés se empiezo a ver por el otro lado entonces tiene una de cosas súper lindas súper interesantes la única cosa es que son libros tan gruesos que no los puedes abrir del todo porque los partes pero el nivel que maneja este hombre es sensacional pueden aquí ver estos dibujos como les digo las chicas son las lo que le encanta dibujar pero igual dibuja monkeys y de todo está dividido en dos partes como pueden ver aquí sus sketches sus estudios sus estudios de figura sus formas y bueno este es uno de los de los libros que tengo de él es este es este es este este lo vamos a ver al final porque en este es el que nos vamos a concentrar luego tengo este otro este se llama ingeniería erótica y también está muy cargado sexualidad como les digo le gusta mucho dibujar chicas y si se fijan aquí bien y es totalmente está influenciado por la forma en que el dibuja ok no me quiero enfocar mucho porque no quiero que me censure youtube ya saben que están muy delicados ahora con las cosas que se muestran que todo esto son dibujos y luego este que es muy lindo tanto me gustó que me compré dos libros de estos tengo dos ejemplares uno está guardado todavía y esta es una colaboración este libro viene en esta en esta portada que se llama viva el ciclismo y es una participación de katsuhiro otomo y tereda con esta solapita con esta solapita ah viene una bolsa dentro de él que hemos sacado ah vienen dos libros el primero que es este que son como sketches y notas y de los dos de tereda y de otomo y aquí vamos a poder comparar muy bien como es el estilo de los dos de los dos magníficos en un lado del libro viene el estilo de otomo y otomo es representado por este ángel con las con los handles de la bicicleta y por el otro lado dándole la vuelta esta es la parte que le tocó a terada y él hace las veces del demonio entonces como aquí nos interesa y aquí está este ciclista italiano que se suicidó ah que ahora no recuerdo su nombre entonces vienen estos dibujos impresionantes ah y se ve que se que se puso a dibujar todo lo que lo que podía hay cosas muy interesantes está mayormente en japonés están los retratos que hizo de todos los ciclistas que pudo y tomas muy interesantes ah las perspectivas que maneja la forma en que lo hizo y se diseñó las páginas todo es realmente impresionante por ahí aparece con su cámara él tomando referencias de fotos como lo pueden ver aquí es un libro muy muy interesante yo lo compre este en una galería en la galería núcleos que está en pasaj... no, no está en pasaj... no, no está en pasaj... no me acuerdo en que ciudad está pero está aquí en Los Ángeles fotografías de todo lo que tomó y por el otro lado es la parte que le tocó a Otomo dibujar todo es documentación del giro de Italia el estilo de Otomo es mucho más limpio mucho más... mas... masillo pero no deja de ser espectacular otro de los tipos que... me fascina mucho su trabajo ok y hoy nos vamos a enfocar en este libro este es uno de los libros que acaba de salir se llama sketches sketch y... no lo voy a mostrar todo porque es como... bien largo pero vamos a... a ver el nivel de detalle que maneja me voy a acercar un poco más permítanme el libro viene en... con dibujos de... una cinta al principio pueden ver el nivel de detalle que maneja las perspectivas se tiene... una habilidad de dibujar la figura este dibujo es precioso y de descomponerla sus chicas sexys que hace pero no sólo eso los caracteres que maneja hay una parte donde pone que... lo que hace lo hace en como... hojitas de... un libro de notas uno de sus personajes característicos e icónicos que es el rey mono super, super, super y bueno son... una cantidad de dibujos estos son los que los digo se recogió... un libro de notas y se lo apuntó la originalidad de cada uno de estos me encanta porque... si bien... del lado americano tenemos una gran influencia de los artistas americanos y eso a veces nos impide mirar sobre qué se está haciendo en otros lados yo siempre he sido muy... abierto a ver qué están haciendo en Europa porque... cuando uno dibuja se da cuenta que... todo esto se está hecho en lápiz se da cuenta que no... la forma americana o la forma mexicana o la forma latinoamericana no es la única muchas veces este... yo me he dado cuenta en estos días he estado dibujando mucho caras y me doy cuenta que tengo una fórmula para hacerlas y entonces tengo que salirme de esa zona de confort que ya creí... que estoy creando para empezar de otras formas o sea... si está bien tener una estructura y seguirla y respetar el sistema Rayleigh que es por ejemplo que yo manejo pero... a veces está bien experimentar vean estos dibujos estos... son impresionantes y hablando de impresionantes alguien que... que acaba de sacar un libro y que está... en Kickstarter es elisa... ah... se me ha olvidado el nombre de ella se me ha olvidado el nombre de ella déjame checarlo aquí rápidamente si... curiosamente... el este... el video que más tengo visitas es... 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 es el de ella... eh... voy a poner por aquí una... una tarjetita pero es el de Elisa Ivanova Ivanova acaba de sacar un libro y... ah... y... ah... rapidito vamos a saltar ahí ah... entonces... ah... 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 en este momento... en este momento... ah... si uno pide libro lo van a entregar hasta octubre o noviembre de este año y... está... buscando... fondos para poderlo imprimir pero el trabajo de ella es... increíble entonces... quería ver que... que... me facilitará una copia que yo se la pago y todo pero... para poder hacer el video... del libro tiene cosas que son impresionantes Ivanova también otra persona que maneja la figura de una manera impresionante tiene unas técnicas que ella se inventa pero bueno... este video... es el video de... de... vamos a seguir viendo... una vez más... el Raymon... el Raymonovus me encanta esto y... las similitudes que tiene con el... con el... con el trazo de Moebius es increíble y... tan parecida a... creo que trabajaron en algún proyecto juntos no me acuerdo muy bien cual fue el... 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 el sketchbook este... está hecho en diferentes papeles entonces no sé si eso se pueda... apreciar miren este dibujo... es impresionante voy a ver si me puedo acercar un poco más... ahí está... ok... esto es lápiz... graphite... esto es como un canvas... creo que... el dibujo que lo voy a pintar... y bueno... el... el... este... este libro... lo pueden encontrar en Amazon... por 40 dólares... creo... esto es un regalo... muchas gracias... a mi amiga... que me lo regalo... se lo aprecio mucho... es muy generoso... y... y... y yo creo que... lo que sigue son... voy a hacer... una... una revisión... una... un review... de un... de los libros de... Inky... Inky Vilal... de Moebius... de Juan Jiménez... no tengo libros... tengo que conseguirme uno por ahí... y... y de varios más que tengo... de cosas nuevas que he tenido... y... también quiero hacer unos reviews... del... del arte de... estoy... este... viendo si consigo... el libro de... de encanto... y... un libro que acabo de ver... que me gustó mucho... que también yo creo que voy a conseguir... es el libro de... Mandalorian... que... lo vi... y está muy bueno... al principio pensé que ese libro... no iba a estar tan bueno... pero... está... muy muy bueno... tanto como este... yo cuido mucho... mis libros... y los veo... y los veo... y los veo... pero los cuido mucho... trato por ejemplo... que no se me vayan a abrir... porque no me gusta... que señalan... pero tengo libros como... uno que también voy a hacer un review... que es un sketchbook de... miren... estos son los que les digo... se agarró ahí... cualquier... papel que pudo... y se puso a dibujar ahí... James Zinn... James Zinn... tiene un sketchbook... bueno... de hecho tiene dos... pero yo solo tengo uno... y este... se lo voy a quitar... por ahí aprendí el concepto de... Indian Giver... miren... estos de color son preciosos... entonces le tengo... le tengo una envidia de la buena... porque tiene ese libro... digo... yo tengo el mío... el mío está bastante beat up... de que lo veo... y lo veo... y lo veo... como va a pasar con este... seguramente... de Tareda... y no sé a quién se lo presté... porque ya lo busqué... y ya lo busqué... y no lo encuentro... bueno... este es el final del libro... es un libro maravilloso... me encanta... lo voy a ver... y lo voy a ver... y lo voy a ver... entonces son... mis recomendaciones para ustedes... es sketch... de Tareda... Viva el ciclismo... la colaboración de Tareda... con... Katsuhiro Otomo... que cuenta de dos libros... y una bolsita... este otro... que es el... la ingeniería erótica... y este otro... que no sé cómo se llama... porque está todo en japonés... que tiene una portada... bastante suggestiva... que viene en una cajita... y por aquí... pague 60 dólares... por este libro... no puedo creerlo... y este... creo que lo compré... en... Kino Kuniya... ya... bueno... el arte es... bastante bueno... espero que hayan disfrutado del video... eh... voy a tratar de hacer videos... más cortos... y más videos... nos vemos en el próximo video... y apreciaría un like... de su parte... y que se conecten a mis otros videos... y... nos estamos viendo... y... 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 y...